¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Final Fantasy VII Remake Vamos a ir cargándolo mientras... Hace 4 o 5 días del último stream, así que no recuerdo exactamente por dónde lo dejamos Sé que... bueno, de hecho sí... me acabo de acordar justo Estábamos acompañando a Aerys en su casa en el sector 5, la estábamos haciendo de guardaespaldas y demás Recordad también que Cloud cayó desde la segunda Bombing Mission Cayó desde la placa a la iglesia de los suburbios del sector 5 Donde precisamente ahí se encuentra con Aerys y demás Tuvimos el combate contra Reno Y desde entonces estábamos haciendo de escolta para acompañar a Aerys Ya que la estaban persiguiendo Reno y demás La estaban persiguiendo los turcos Entonces, ahí sí que me he acordado al 100% de todo Así que vamos a ver exactamente por dónde lo dejé Y vamos a continuar con ello A capítulo 8, la flor del reencuentro barriada del sector 5, colina de las tuerdas Ok, grabamos partida Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y creo que se viene pronto Mientras cargue de más Creo que se viene pronto un evento bastante importante Ahora que escucho esta... Ahora que escucho esta host Eh, buf, se viene Creo que voy a hacer todo el diófono francés y térmica No lo tengo muy claro todavía, pero Ha sido escuchar la canción y guau Vale, ahora bien No sé si estaba orientado hacia donde tenía que ir O... es que no recuerdo ya Así que no sé si vinimos de ahí y teníamos que ir para el otro lado O al revés Como estaba orientado hacia aquí Pero es que me suena que esta escala la dejé hacia atrás Vale, yo antes de acabar el capítulo anterior Me quedé hablando sobre este logo Que no se ha... o sea, yo no lo he visto en el original Pero que creo que sé Por dónde van los tiros Creo que esta zona de aquí con esa materia Que casi me se me olvida Que no se me olvida la materia de la iglesia del sector 5 Y esta de aquí, esos cofres y demás Ese emblema yo creo que sé de quién va a ser Incluso sin haberlo visto en el original Porque creo que sé por dónde van a ir los tiros Ahora bien, si no se sabe si yo venía de aquí O venía de aquí Así que vamos a investigar por esta zona Y vamos a ver Porque es la putada que tiene De no jugar desde hace un tiempo Esto Yo lo vi de camino cuando pasé Así que creo que es por el otro camino Aprovecho para pillar esa poción Pero creo que Yo vine de por aquí Así que Es por este túnel Hacia el otro lado Vamos a echarlo a lo mejor A ver 250 Muchas gracias por la contribución, tío A ver si llegamos antes ya No creo porque He estado 3 días parado y demás En cuanto a Twitch En Youtube no falla nunca el vídeo diario Pero en Twitch he estado parado 3 días Y creo que quedan como unos 8 Para cumplir con Con la meta Creo que no va a dar tiempo ya Bueno, ahora he confirmado Que es 100% por aquí Porque Contra estos enemigos Que por cierto son míticos De la Del Final Fantasy 7 original No había combatido todavía Así que Tiene que ser por este camino 100% Vamos a combatir un poco con Con Aeris Un personaje que conseguimos En el stream anterior Eso tiene pinta de ser Bastante peligroso Vamos a cargarle la atención Y deja como Un área en el suelo Importante Vale, está a punto Eso es A punto de entrar En modo vulnerable Vamos a hacer De hecho Como era el Vale, era una habilidad Vamos a hacer Campo mágico Más Ahora con La otra BTC que tenemos Hechizo Hielo Y debería quitarle bastante Lo único que perdí El también de la vulnerabilidad Pero le ha quitado muchísimo El El combo de Campo mágico Más hechizo ofensivo Hostia La explosión Me ha quitado 800 700 Que lo he visto ahí Tenía que haberme alejado de eso Ah, pero es El combo ese parece Bastante Bastante efectivo Vale, vamos a ver Cómo estoy de vida Ahora con la explosión Ah, me han quitado Bastante Vamos a Meter A ver, quería donar 2k Pero no deja más Está limitado por día Es Creo O sea, no puedo Yo aumentar el límite Ah, es cosa de Twitch Está configurado así Nuevo combate Qué raro Ah, no sé si Ha respawneado Es realísimo Es como que No me he movido Pero se atreverá Otro combate Contra el Beast Este Ok Vale, vamos a Curar a Klaus Entonces le voy a meter Una altropación Porque no está Aunque debería llegar Pronto a la ciudad Pero bueno Vamos a ir así Y tenemos Escaladas hacia arriba Que no sé si Más escaladas hacia arriba No sé cuál de las dos Si es que alguna Es el camino principal Así que vamos a Investigar todo Al 100% Para no dejarme Ningún camino secundario Para no dejarme Ninguna morda Se ha reído Muy buenas Tío, qué pasa Así que No sé Supongo que De cara a YouTube Como la grabación Está en mucha mejor calidad Se verá mucho mejor Pero de momento En el directo Me está dando cosa Puerta atascada Que se abre por este lado A ver Esto es un atajo Entonces Y si este atajo Me lleva Donde yo creo que me lleva Allí ha quedado finalizado La puerta cerrada Pero esto Me llevaba Cerca de un banco Con tienda de pociones Que yo sepa O sea Que hemos abierto Un atajo En plan Rollo puerta Que se abre Por el otro lado De los souls O algo así Vamos a hacer este combate Porque creo que Por aquí cerca Había un banco Para descansar O sea Tengo que Vamos a liberarla Antes de que Ahí está Vale Ya está Todo listo A ver A ver A ver Porque yo creo que Por aquí Estaba lo del banco Para descansar Que me tenía La puta madre Para no gastar ítems Pero estoy volviendo Demasiado hacia atrás Vale Nada No lo estoy encontrando Así que Voy a volver a atravesar La puerta Hemos pillado Un atajo interesante Esas pasión ratas Ya son súper Súper easy ¿Hay alguno más? Había dos más Por aquí Vamos a matarlos a la vez Con carga por frente Que falla Por algún motivo A tomar por color Vale Vamos a volver Por el atajo Parece que De las tres escaleras Que había encontrado La primera Que hemos investigado Es simplemente Para coger un atajo Hacia Hacia esa zona Lo cual está De puta madre Siempre que Que habrá nuevos Jaminos y demás Está guay Creo que el banco De hecho Estaba por este Bueno No me acuerdo Así que bueno Vamos a Bajar por aquí De nuevo Vamos a probar Las otras dos escaleras Una tiene que ser De camión principal Y la otra Algún sitio Con algún ítem secundario Alguna materia O algún cofrecillo O algo A ver Vale Espera Hay un combate Por aquí otra vez Pero esto Me lo despacio De un cero comado He conseguido a Hades Hostia ¿Hades? ¿Dónde se consiguió El original? Espera Espera Se me ha olvidado Algo del original Hades ¿Dónde se consiguió Hades? No me acuerdo Donde la espada Donde la espada Apocalipsis Cerca del cañón Cosma Que sí, ¿no? Sí Donde Si has conseguido a Hades Entonces has conseguido El arma final También Vale Nota mental Le corta esto Para el futuro Porque es un poco Spoiler De De lo original Si no recuerdo mal Desde allá Donde se Pues me Me he colado Bastante Entonces Vale Desde aquí Espera Ah Puedo mover El contenedor Este Ok 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 Tiene que Que mover Un Un Este Un Un armario Con 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 ayuda De Eric Pero un Contenedor Puto Enorme Lo puedo Mover El solo Vale Entonces Desde aquí Podré Bajar O podré Para que cojones Ha servido Ese de mover El Porque no Lo puedo mover Más Y no puedo Bajar Por aquí Entonces Para que mierda Sirve mover El contenedor Ahí veo Justo arriba No se si lo habéis visto Que había como Una marca Azul Veis ¿Veis Esta Encima del Contenedor Que hay como Una marca Azul No tengo Ni puta Idea Vamos a ir Por las Otras Escaleas A ver Si se Debloquea El coso Estaba en el avión Ah En el Gelnika Hostia No he Recordado Vale Si De hecho Es la materia De invocación Que está Ahí Se me ha Piro la Pinza O sea Que has Vuelto Al Gelnika Que desde La última Vez Ah Entonces Has Obtenido Se me Ha crecido El juego No vale Vale Lo malo es que ahora Están dando Dos golpes En la pared Lo malo es que ahora El remote play Igual Vale No Ya vuelve a funcionar El mando Es que cuando se me va a configurar El mando así A veces tengo que reiniciar El remote play Entero Vale Entonces Moví el contenedor Supongo que el contenedor Es para saltar Ahora que lo veo Desde aquí De un lado Al otro Hay más escaleras Y no había visto Ningún camino Por ahí Así que Puta madre Entonces me dijiste Estaba Vale Entonces pillaste Ahora si que si Pillaste todo Porque si la otra vez Fuiste a la galnica Y no habías pillado Hades Que está justo Después de la pelea Contra los turcos Te faltaron por pillar La habitación del corte Que era Eso me lo salto De hecho En varias partidas Pero te faltó también Ir hasta el fondo De esa zona Que había enemigos duros Y demás Supongo que igual No terminaste De investigar Por eso Pero en cualquier caso No voy a hacer mucho Más spoiler Ya sé Ya sé por donde vas Entonces Ha mejorado mucho La configuración A ver Me había dejado Muchas cosas Que lo he dicho Deis Sí, sí, sí Eso es entendible Es normal eso Vale Entonces ya sé Por qué había que mover El contenedor Ahora Solo queda Que avance Que no sé por qué No Vale Es hacia la No sé qué coño Le pasa Que avanza tan lento Vale Una más Y para abajo Ya, ¿no? Ahí estamos Vale Entonces aquí Vale Tenemos que seguir Haciendo eso Y ahora sí que avanza Rápido No sé qué mierda Le estaba pasando Armando o algo Ok Debería quedar poco Para llegar Al sector 5 Ya Debería quedar Bastante poco Y aquí estoy viendo Que esta puerta Se va a abrir Eso es Otra puerta Que se abría Por el otro lado Que de hecho Iris no puede avanzar Si no Ok Vale Pues abrimos otro tejo Aunque esto es Obligatorio Para que pase a Iris Y deberíamos estar Muy cerca Muy bien Claude Muy bien Con dinero Si ya te estoy pagando Dice No, págame con dinero No me jodas Muy bien Claude ahí Haciéndose valer No es un Un pagafantas Él es un mercenario Y quiere Puto cobrar su Su paguita Claude A 10 de 10 Vale Ahora bien Camino por la izquierda Camino por la derecha Y pequeño corte de edición Porque me estoy Puto ahogando Vamos a tomar La medicación del asma Dame un segundo Buah Cada vez aguanto Menos hablando De momento que no te le pones Al remake Vale Pues teniendo en cuenta Vale Vamos a continuar Porque voy a tener que Meter un corte de edición Brutal Para la pregunta de antes Y Tenemos dos caminos Supongo que El Principal Era el de la izquierda Porque con el puente Eso creo que me llevaba Al sector 5 Directamente Así que este Tiene que ser secundario Por eso lo vamos a mirar Primero Pero Me estábamos creando Que sea secundario Y sea tan largo Así que puede que sea El camino principal No voy a llegar Por si acaso Hasta el fondo What Joder Vamos a ir Vamos a ir por el otro camino Porque este parece Más principal Así que Vamos a Vamos a mirarlo Vamos a echarle un ojo Siempre Ya sabéis que no me quiero Dejar ningún camino secundario Quiero investigarlo todo Lo más al 100% que pueda Teniendo en cuenta Que es mi primera partida Y demás Así que De hecho Esto va a estar cerrado Por el otro lado ¿No? Que sí La puerta está cerrada Con llave Vale Pues así me quito Me quito la La duda de la cabeza De si me hubiera dejado Algo por este camino Algo Ya sabemos que está cerrada Con llave Perfecto Podemos continuar Por el otro lado Parecía más secundario Este camino Pero digo Yo que sé Yo que sé Así que bueno Ya he visto que Continúa demasiado Y digo Obviamente Este es el camino principal Así que vas a echarle Un ojo al otro Vale Entonces Aquí objetillos Una poción Puta madre Tiene aquí un puto tanque Tú A ver 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 Muy fácil José Es spoiler Todo Al menos En este stream O sea Todo lo que No sé Hablar del principio 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 O sea Eventos importantes Y demás Todo eso Yo lo omitería Porque Tú estás Tú has hablado De una cosa puntual Que ocurre en el original Que En este juego De hecho Ni siquiera ha pasado Todavía O sea Estás spoileando A la gente Del remake Y aparte Estás spoileando A la gente Que no ha jugado Al original Y si yo No hubiera jugado Al original Me estaría Spoileando a mí Con que va a pasar Eso también En el remake Entonces Es de sencillo Común No me vale la excusa A ver si parece un poco Borde Que lo soy De hecho Pero No me vale O sea Si no estás seguro Pregunta Y me lo dices Por privado O de hecho Si piensas Que me puedes Polear a mí Porque sabes Que no Porque yo he jugado Al original Si no estás seguro Entonces mejor No lo digas Vale Creo que hemos llegado Ya al sector 5 Porque aquí hay gente Así que Y tenemos camino Por la derecha Y por la izquierda Vamos a echar un ojo A ver si puedo hablar Con alguien Ok Vale Está la gente Haciendo sus cosas Supongo que El camino Que lleva Directamente Porque reconozco Más o menos Ese edificio El camino Que lleva Hacia donde Tenemos que ir Con Aeris Va a ser El de la izquierda Así que voy a investigar Primero el de la derecha Que creo que sé Más o menos A donde me va a llevar Llevo toda la noche A ver De hecho Aeris Me lo acaba de decir Que esta es la estación Que no es por aquí Así que ahora me dirá Exactamente Así que era por la izquierda Digo Si no Y es otra de las cosas Por las que digo Que es lineal En muchos sitios ya Me han dicho Eh que no es por ahí Que tienes que ir Por el otro sitio Y el juego Te devuelve obligatorio Mira Dirección equivocada Y te obliga a ir Hacia la otra dirección O sea que En las pocas En los pocos sitios En los que tienes Un Un cruce de caminos Te obliga a ir Por el camino Bueno Entonces El original Era lineal Si En los eventos Que hemos visto De momento Este Pues parece que Mucho más Porque en el original No te ponía eso O sea Directamente Había otras barreras ¿No? Pero Si que te ha dejado Ir a investigar Otras zonas Que no son necesariamente La que tenías que A la que tenías que ir Aunque no fuera Tampoco mundo abierto En este directamente Te obligan a ir A lo principal De momento Por lo que he visto A ver A ver A ver No si Es mi forma de hablar No te preocupes José A ver Katori 2104 Muy buenas tío Ahí estamos FF y corazón Vale Esa buena forma De empezar cayéndome bien Vamos a mirar Porque ya vamos Al centro de la barriga Del sector 5 Y música Música guay ¿Y había visto? Algo en el suelo No sé si era Como que hemos llegado A la zona o Vale Nada Vamos a Ya sabéis que esto Es un ultra slow run Es la primera vez que juego Así que Me pararé un poquito A ver diálogos Y demás A ver a la gente Haciendo sus cosas Y demás Pero esto creo que Bueno no Todavía no Pero vamos a llegar A un sitio Que me va a gustar Mucho seguro Pero seguro Es la primera vez Que llegamos aquí Al sector 5 Así que Así que vamos a pararnos A mirarlo todo un poquito Y lo diré siempre Mira un banco Para recuperar Vamos a Mientras hablo Me gusta Que no lo había tocado antes Bueno A Eris Te esperas No lo había tocado antes Pero con respecto A la pregunta Que has hecho José antes Me gusta muchísimo Uno de los cambios Más grandes Que he visto de momento Es que antes Bueno También hay que tener en cuenta Las limitaciones de la época Y demás Pero ahora la ciudad Se siente viva Los Espérate a Eris Coño La ciudad se siente viva Está la gente haciendo sus cosas Preocupada por sus temas Hablando de sus cosas Haciendo Vida normal Mira a los niños jugando Ese niño vendiendo su mierda Todo Midgard Todo Midgard se siente vivo Tío Todo Midgard se siente vivo Vale Si a Eris Joder ya voy No me deja ni explorar Aquí la señorita Un cartel de Leubles A ver que Open 625 A las 6 de la tarde El 25 del 6 Hostia En junio Ya se me ha pasado Tío Me encanta eso Que ahora Midgard se siente vivo Tío Y me tira Si no estuviera en stream Vale que lo estoy haciendo Super ultra slow run Mirando más o menos todo Pero si no estuviera en stream Vería cada diálogo Cada diálogo Y mira que hay gente Vale importante Esto ahora leo el chat Gente ¿Vale? ¿Mada quemer está ¿Vale? 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 Nos aquí THEO Y los compañeros bravery Bueno Ya hasta que Si no No es Bueno Se siente A 연 Ya Si no 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 ¿No? Ahora, el MAKORO ha estado en la zona de la zona de la zona, y se ha estado en la zona de la zona. No hay preocupaciones de que se han creado en la zona de la zona, así que, por favor, a todos los ciudadanos de la zona. El problema es que está en el estudio, pero... ¿Para pensar que el MAKORO se ha usado en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona? No es cierto. No lo he visto. Esta es la película que hemos visto en la más alta película. La compañía de la compañía se presentó a la compañía de los grupos de la compañía. Y creo que ya está en la calle de Midgar. Pero la compañía de la compañía se presenta en un momento con una compañía de compañía y de un momento muy tranquilo. ¿Que es cierto que la compañía de la compañía se presenta? Bueno ¿What the fuck? A ver, vamos A cantar de 2104 De puta madre, muchísimas gracias por el follow Muchísimas gracias por apoyar el puto canal Ah, no sé que estaba comentando yo antes Ah, sí, aquí los veteranos Del canal como José Reina Que estuvieran cuando hice Final Fantasy 7, Crysis Core Ah ¿Saben qué? Había un malo, pero no lo voy a hacer ya Básicamente, ¿recordáis cuando en Crysis Core Puse a Escarlata en medio de la camp? La Escarlata Pixel del original Ah, yo dije, cuando estaba jugando a Crysis Core Antes de jugar al 7 Remake Dije Habrá que ver, porque todo el mundo Ponía a Escarlata como es una waifu No sé qué, en el original, ¿no? En plan, está todo buena, no sé qué, va ahí Todo BDSM y tal Ah, yo me preguntaba ¿Cómo será Escarlata en el Remake? Porque si aquí está todo buena Y es un puto Pixel mal hecho Porque, de hecho, la acabo de ver otra vez Es un... me hubiera gustado enseñarla Pero bueno En el Remake Tiene que ser Y es la primera vez que la vemos Y no defrauda Sobre todo, digamos que la zona de los pectorales Está... está bastante desarrollada por ahí De nuevo, muchísimas gracias por el follow Muchísimas gracias por apoyar el canal Ahí estamos A ver, a ver, a ver En mis tiempos eran... Ah, sí, he cambiado la... He cambiado la... La animación del follow La buena Escarlata ha estado en un tremendo sitio Ah... Me parece que... En plan... Igual se han flipado un poco con... Eso, con el tema pectorales Pero... Tampoco me voy a quejar de eso, ¿sabes? Así que bueno, vamos a... Eso estaba meando Como ha hecho así Como que se subía la bragueta el cabrón Déjame explorar a Eris Me cago en Dios Que sé que me estaban persiguiendo Parecía como que se estaba subiendo La bragueta el cabrón Y estaba ahí arreglando un coso Ah... Sé que nos estaban persiguiendo los turcos Pero déjame explorar, joder Esos tablanches tan pirados Como vamos a vivir sin los reactores Tenemos que plantar cara A los que pretenden destruir nuestra forma de vida Está funcionando la propaganda La propaganda Es mi nombre Está quedando ¡El? ¡Oh! ¡¿Esto es así?! ¡Esto es el que está pasando! ¡El niño está jugando ahí por el... ¡Oh! Ya sé quiénes son estos niños Creo que ya sé lo que van a hacer ¡Esto es el que se va a hacer! ¡Esto es mi guardia! ¡Esto es el que está jugando ahí! ¡Esto es el que está jugando ahí! Ok, me encanta esto Esto está muy bien hecho Es lo que decía antes Que está puto viva la ciudad, joder Se nota que le han puesto empeño en eso ¡Oh! ¡Earys! ¿Todos, ¿qué haces aquí? ¡Macoara! ¡Esto es el que me ha visto! ¡Esto es que el profesor me ha buscado a Earys! ¿Eh? ¿Qué? ¡Hasta ir a la casa de Reef House! ¡Eso, vamos a ir juntos! ¡Esto es la casa de Reef House! ¡Eso es la casa de Reef House! ¡Eso es la casa de Reef House! ¡Earys! ¡Earys! ¿Qué dice lo que te llamaste? ¿Y esta la casa de Reef House? ¡Earys! ¡Eso va a ser algo nuevo! ¡Ese va a ser algo nuevo! ¡Oh! ¡Earys! ¿Puedo decirle a ti? ¿Qué haces así? En realidad hay un consejo. ¿Eso? 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 ¿Eso es? ¿Eso? ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Earis! ¡No! ¡Es lo que me ha ido! ¡Muy bien! ¡Es el camino! ¡Eso! ¡Que me gustaría pedir! ¿Puedo pedir algo? ¡Muy bien! ¿Por qué? ¡Eso! ¡Es lo que me pidieron! ¡Se ha seguido videojuegos! Me encanta como han hecho, lo repito por décima veinteava puta vez, como han ambientado todo, o sea, son cosas normales en plan, pero yo que se, el moguri este, a, vale si a Erick, joder a Erick metiéndome prisas, tío, que quiero mirar cosas, ahí su huertito de zanahoria, yo que sé, está guapísimo, ah, no me dejan entrar aquí, ¿no? Oh, sí, pero a Erick me va a decir, eh, no, que te follen, a ver que, yo quiero investigar, tío, yo quiero mirar los detallitos y demás, las cositas, oh, mira, y mi curiosidad me premia como siempre con un puto cofre, robar a niños de orfanato, Mmm, haría una votación, pero obviamente sí Has obtenido un éter que le pertenecía a los niños huérfanos que no tienen padres ni nada para comer, pero ahora me pertenece a mí A ver, críos, ¿qué os juntáis? A ti te voy a pegar, no me caes bien con ese corte de pelo A ver, vamos a leer un poquito el chat ¿Cómo puede ser tan bonito el diseño de Erick? Ah, has visto el primer plano que le he metido ahí mientras hablaba, es que, mira, 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 desde, desde la ventana, es como, yo que sé, ah, está muy bien, los rediseños de todos los personajes me encantan, sobre todo el de Barrett, que sea el que más han cambiado, pero ver ahí en todo full HD ahí a los personajes, yo que sé, y es que a Erick, tío, es besto waifu Me ha sorprendido también el, el rediseño de Jessie, con actitud y todo, porque al principio del juego, yo, yo veía a Jessie y digo, hostia, estoy dudando de, de lo mío con a Erick y tal, porque la gente dice, no, Cloudport y fa, ve, puta mierda Ah, yo vi a Jessie al principio y digo, estoy dudando de lo mío con a Erick, pero ahora ha venido a Erick y, joder, el amor verdadero es el que es, o sea, no, no puede cambiar eso Ah, vale, vamos a dejar que no espere la waifu que se está impacientando aquí Hay donde crecen más robustas y tal, ah, Vix me ha prestado algunas de sus, no, a tiempo, te enviaré algunas a Erick Mira, las palomas por aquí, por el suelo, joder, y te acercas y se van volando, está guapísimo Eh, y mi curiosidad me premia con otro objeto ahí al fondo que lo acabo de ver, si pudiera correr iría, ah, mierda, Erick What? Se ha ido corriendo, ah, había visto un cofre ahí al fondo, eh Ah, se impacienta la waifu, así que No, yo soy igual que Rod Hay una verdad, esa También es verdad, esa Lightning se le llama Marlene, no? Si, si no Jaja, qué cabren Este sigue Ha esclavado a mí Y me cago en Dios Le ha atracado en curiosidad En plan ¿A quién? ¿A quién, eh? A ver si vas a tener novia o algo, ¿no? Porque, a ver Klaus Para Yo qué sé Pues A ver, tú ves a Klaus Y yo No es que yo sea gay Pero Lo veo así Y digo, igual Ese pelo Podríamos hacer algo con eso ¿Vale? Pero, por lo demás Me lo fue a tope Sin ser yo gay Ni nada, ¿sabes? Pero es en plan Tú lo ves ahí Y dices Pues, pues Tiene su bíceps Ahí está todo cuadrado Hombre, no está tan bueno como yo Sabes que tengo mis pectorales aquí también Pero Yo qué sé Y luego ves a Eris Y dices, pues Pega, ¿no? En plan A este le brillan los ojos A la otra, bueno Y ahora está en casa Así que te la presento Ya me está presentando su madre Eh Vas demasiado rápido tú a Eris, ¿eh? Pero bueno Yo Yo voy de buen grado A ver, a ver, a ver Vale, hasta luego Paxu, tío Yo a Cloud No lo veo con Eris, la verdad Ah Creo que sé por qué lo dices Y te entiendo Vale, ahora bien Pero se no me ha movido Porque hay dirección equivocada Yo quería ir Déjame girar la cámara Vale, yo quería ir a la derecha Porque sé que en el original Hay cierta materia Pero no me van a dejar Ah, vale Ahora sí que me dejan girar La cámara Pero no me van a dejar ir por ahí Así que estoy viendo A ver si la veo de lejos Porque había un nether Y una materia En el original Y no las veo desde aquí Luego podremos ir a investigar Todo eso, supongo De hecho creo que estoy No, es una flor Vale, así que Vamos a la casa de Eris Que se gasta muy buena casa Teniendo en cuenta Que estamos en los suburbios Y demás Y que Se supone que es la zona pobre Y que si miramos arriba Está la pizza Esta Del sector 5 O sea, está la placa Ahí por encima 200 metros Sobre el nivel del suelo Y aquí abajo Se supone que es donde vive La gente más pobre Y demás Se gasta un caso plomb De la hostia La madre de Eris Supongo que porque Iba a hacer spoiler Y es el único lugar Así con Joder, parece un puto paraíso En medio de los suburbios En plan lleno de plantitas Flores y demás Con su cascada Aparece como Un oasis En medio de los suburbios No es por eso Dios, no sabía Que te dejaban explorar Que no te dejaban explorar Punto hace negativo Para mí En el original En Midgard Tampoco te dejaban explorar Prácticamente nada Pero sí O sea Has visto desde el principio Del stream Cuántas veces me ha dicho A Eris No, por ahí no No, por ahí no Todo el rato Para mí Punto en contra Punto en contra Así que vamos a La mejor zona Del sector 5 Y esto no voy a poder Evitar compararlo En mi cabeza Con O el mira Que me bad Te amo La mejor zona ¡Suscríbete al canal!